¿Has sido como eso? Pero me resisto a creer que haya mucha diferencia entre la sierra y la costa respecto a eso. Lo que pasa es que para la sierra no anda limpio, siempre lo que pasa en la costa es malo, lo que pasa en la sierra. Y bueno, yo no voy a poner que en la misma posición que lo que te indico, pero diría que es casi igual. Bien, el señor alcalde tiene que estar en otro evento. Ya, entonces agradecemos a todos ustedes. A mí me habían concedido el derecho de decirle que ya vaya a la consultorio de la reunión, señor alcalde, pero con algo antes. No me conteste, si quiere. Una acotación. planteó José Fernando Gómez Rosales con el perdón de todos los intervinientes el problema que en mi concepto internacional va a afectar el futuro del Ecuador en términos económicos, más que maldito. Es una realidad, tú lo has dicho, el gobierno es un gobierno económico, un gobierno que cree que puede desarrollar al país. que es solo, o casi solo, en base a la recolección de impuestos, al gasto público, que el sector productivo, bueno, cumple las funciones conventales. Lo creen. Es un gobierno que cree en economía petroleras, extractivista, evidentemente, que ha confesado que su política de desarrollo agropecuario no ha funcionado para inmediatamente después nombrar el gobierno de la agricultura a un distinguido intelectual que de agricultura, pues, no conoce casi nada. Entonces, ¿a qué voy? Que el desarrollo de la cuenca baja de los ríos bares si es el presente y futuro un problema y en consecuencia es una responsabilidad que lidera actualmente lo que hace algunas decenas de años. Los ecuatorianos decidíamos que éramos la capital económica y ya no somos ni siquiera eso. Porque, gracias, no solamente a la política interna, primero, Carlos, mis palabras y disculpenme, pero tengo que decir, la verdad es que el gobierno, gracias a una política exterior con la que se está llevando a cabo, estamos hablando de una cámara de comercio con países, con otros países amigos, gracias a esa política que está aislando al Ecuador de la competitividad de nuestros principales productos no renovables que aparte de, y además de, las flores que se dan en la sierra, el brócoli, algunos artículos de marea y algo, le pido disculpas porque se me olvide, básicamente son productos que nacen de la costa, de su agricultura, de su acuacultura, de su pesca y significan miles de millones de dólares en exportaciones y ciertamente centenares de miles de puestos de trabajo. Todas esas enormes riquezas que afectan al futuro del país, pero también afectan la economía de esta ciudad que es la capital económica, la ruta en la cual se desarrolla el camarón, el nándalo, el café, el cacao y muchos grupos más. Los forestales ni siquiera lo hemos colocado, están siendo cada vez más achicados por la visión de un gobierno que ve solamente en el desarrollo del precio del petróleo, ya sabemos lo contingente que es en función de inversión extranjera, que en este país es inexistente, absolutamente inexistente, entonces sí tenemos. y con todo respeto íbamos hablando un poquito antes de eso, no fueron dos, bueno, no fue una, fueron dos las barcazas de dragado que se obtuvieron en España. Una grande que cumplió las funciones que tú ya distribuiste y otra más pequeña para tragar los pequeños afuentes que alimentan al Daule y al Babau y a los problemas que muy bien han escrito que no paran ahí sino también el manejo de la empresa Daule. Entonces, yo sí quisiera dejar como proponencia de esta reunión que es absolutamente improcedente, pero es tu pensamiento para que no me contestes. La idea de revitalizar esa fundación. La misma tiene que tener revitalizada. Si vamos a esperar que el gobierno nos disuelve el problema de la cuenta baja de Río Guayas, en la que es capital Guayaquil, podemos quedarnos tranquilamente sentados. No lo va a hacer porque no cree en ese tipo de desarrollo. Simplemente no cree y cree en otro tipo de desarrollo. Estatista, pero eso es político-fiscalista, eso es su visión. Pero además, extradista, extraderista, el petróleo, el pobre y quién sabe qué más. No están los productos renovables. Y ahí sí, yo pensaría que el alcalde de Guayaquil podría, pensando y reflexionando y sabiendo que tiene que ser una lucha de todos a la que nos has invitado, a la que nos has combinado, una participación activa de todos dentro del ámbito de sus representantes responsabilidades. Yo el empresario no solamente me puedo decir la obligación primera del empresario no es mi empresa que vaya bien, sino mirar un poco más hacia el futuro. El embancamiento, realmente, lo sabemos, lo vemos, todos los días. Yo pensaba cuando tú dijiste convertir a Río Guaya en una especie de avenida pavimentada, ya mismo lo es, ya mismo lo es, si están pavimentando solas, se están pavimentando solas la Ría Guayaquil. Entonces, quizás pensar en tomar la iniciativa que convive, la iniciativa es una propuesta constructiva para el país, porque el país no puede vivir la cuenta baja de Guayaquil sin las productos de la costa en general, representando solamente de Guayaquil. Pero, como estamos hablando con la tarde de Guayaquil, te dejo esa inquietud que me es profunda, créeme que me produce angustia en función de los hijos, de los nietos, del futuro, de nosotros mismos, porque esto está a cortas y simplemente lo discutimos a veces, tratamos las vestiduras, decimos lo que yo estoy diciendo, yo soy el primer responsable, quizás, pero esta es una buena oportunidad donde tenemos representantes de cámaras en países que saben que sus consejeros nos podrían invertir mucho más en el Ecuador que este en el último puesto en inversión en Sudamérica que el último puesto incluso si lo hacemos en proporción a los habitantes, que si damos la infraestructura como para que se siga desarrollando estos grupos que todavía pueden ser mucho más competitivos de los que son 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 la política. es que tenía que irme a seguir trabajando y no podía. Yo creo que tú puedes motivar, tenemos el Gotach, el Gotach podría ser la trampa inconsciente que el gobierno se ha puesto a sí mismo en su afán centralista y absorbente. Esa es la verdad y no creo que son todos mis testigos haber ofendido en mis palabras a nadie que para tal efecto pudiese querer iniciar mi juicio y disculpen no debe haber dicho esto estoy fuera de orden pero no podía dejar de mencionar. No, muy bien, yo contestaré rápido pero contestaré. Yo estoy de acuerdo con iniciativa y lo que hay que tener es presente algo de promedio. Esta no es una iniciativa rentable y sustentable que cuenta algunos cientos de millones de dólares y el municipio de Guayaquil no lo tiene que ahora a fondo perdido y no es problema de financiarlo es problema de pagar el financiamiento de pagar en su momento la deuda. Lo único rentable para aplicar al costo es lo que se hace en Estados Unidos en Norteamérica que es para destaquear y aislar en determinados sitios para convertirlos a propósito echando allí el material en islas que luego se venden para la cara para la urbanización etcétera eso es lo que se hizo el proyecto de mañana las circunstancias del país hacen difícil esa parte de rentabilidad relativa si uno ve el costo total pero ¿para qué tiene que ser una exigencia de Guayaquil? Tiene que ser una exigencia de Guayaquil yo eso estoy la pregunta que estoy consciente no es solo Guayaquil estamos hablando de Dable estamos hablando de San Fondón estamos hablando de Durán estamos hablando del país porque yo no creo pues que el río Guayas el río Dable el río Babahoyo y lo que significa el desarrollo de la cuenca va a dar la cuenca sin contribuirse a un asunto de inter rehumanismo de manera que esa es la respuesta a ella creo que alguien en asunto agosto